todo, demasiados objetos Sí, ahí se nota que se ha dejado los cuartos Claro, o sea, aquí la primera regla es corre, corre y que a los demás le den por culo No, corre y que le pille a la negra, coño Pero, 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 pero ¿Qué es esto, tú? ¿Qué es esto, el chino? ¿El bazar chino? Se ha dejado los cuartos, sí Esto no es un chino, esto Pillo un cuaderno y pillo cámara Yo ya llevo cámara Llevo cámara, yo Llevas tu cámara Pues pillo Es en garaje, hay orbes Pues ya está Marcar orbes Y que es en garaje Voy midiendo temperaturas Sí, voy a ir a por Hostia, la foto me va a tirar un chismito bajo tuve, oh, su puta madre Datos de coño, hermano Se me toma por debajo de la pantalla, el cabrón Es en garaje, chicos Ah, es en garaje Coño, he entendido Sotanos de gilipollas Sí, un poco Y está el hueso aquí en el garaje también Sí, es que donde está el hueso en donde suele estar el pantano Por eso Es en el garaje, no en el sotano Bobo Pero yo engaño que me lió, Jorge Pero que Jorge, si no hay Jorge MF3 Me ha liado David, perdón No Sí, MF3 No se hacen Temperatura 8 grados, chicos Defender la luz Que se consume la color Algo así O una ninja Arrastrándose Las cámaras Es de cabeza ¿Cómo? Las webcam Están en el Yo la llevo No a ver Yo gato Este paso De un chara puta Vaya Hostia Oh, el pato Buenas noches, Sergio ¿Habéis hecho foto al hueso? Eh, no Muy mal Lleva la cámara Yo no llevo Ya la llevo Ya la llevo Yo ando Ya llevo yo una Estoy aquí Estaba en el suelo Aquí en el garaje Yo que he echado Ahí un crucifijo No, bueno Ya la tengo Ya la tengo Da igual Hemos encontrado objeto Temperatura 6 con 1 Te pregunté antes Si tienes alfasmo Cabrón No me has dicho nada Me imagino que tiene Ahora ve esto Tampoco pasa nada Nos faltaba uno 4 con 2 No a Sergio No a Sergio Va a ser Esto se lo han llevado ya Vale Pero me lo he imaginado Os llevo un porro de esos Para que os lo fuméis bien Si queréis Toma ¿Qué es lo maldito que hay? Yo no he encontrado El hueso, ¿no? No, no, no El hueso no es un objeto maldito Como en la muñeca Y todo eso Yo no he encontrado A menos que esté aquí escondido Eh, caja Si, caja de música Sacarle una foto, anda Ya, ahí está Deca Ah, bueno ¿Qué les traes de ahí? Hijos de puta Me han puesto esto Para que no pueda Esconderme en las taquillas Esa falta que Que se salió El muñeco A ver, a ver ¿Cómo, cómo? Uy, tu cerda Ha sido tú, no yo Que me digas Eh, si queréis Un cachito Ya está Bueno, bueno Que el goloser Ha sido tú, eh A ver La caja se puede utilizar La música, claro No, tranqui A ver Por ahora tenemos gente Si quieres A ver Te lo puedes descargar Si tienes espacio de sobra 2,8 Más que nada Por tenerlo Sabes Los sábados Solemos jugarlo Siempre y cuando Estén esto A ver Negativar Nosotros Eh, eh Me aparece Me aparece Me aparece Ha roto bombilla Ha roto bombilla Ha roto bombilla Ay Qué bien Gracias Eh, temperatura Chicos 0,3 Pero menos 0,3 Creo que nos hemos metido En profesional Sí, en profesional Creo Está tocando Fuera Vale Ahora subí ¿Dónde hay una cámara? Yo tengo Voy a sacarle Sacarle foto Aquí Aquí Yo tengo otra Pasada A menos 0,6 Creo que ha pasado por el Dodge Creo En el culo del Dodge Está a menos 0,6 No sé por qué La caja no me ha cogido Déjame 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 la cámara De fotos Porfa Esto Y no ha hecho nada más Es que eso no es una caja de música La caja de música está aquí No El crocefejo Se ha quemado Venga Hasta luego ¿Dónde está la caja de música? Está aquí en el suelo ¿La traigo yo? Ah, coño A ver Teniendo a alguien Tirando del carrito Que es la chica Pues Es lo que hay ¿Sabes? Vale Necesito que apagáis todas las linternas Y salgáis de la habitación O va a hacer mi trabajo Si queréis quedaros dentro Ya como vosotros queráis Venga Negra Es tu momento Hasta Carmen Mari luego Bueno Eh ¿Qué negra? Yo Clara La negra que sabe La negra que siempre muere Otra vez Tú Vale Solo se está Lo que Era movido El puto trípode Tío Yo no Pues alquien lo he movido Porque está mirando a la cara Yo no he movido Nada Así que Sí El libro No no es esto ¿Cómo que no existes? Le falta una prueba ¿No? Sí Orbes En temperaturas Falta uno Creo que hay Dodge Pero es que Es que Lo de Dodge Como va Como le apetece Algunas veces No El docko bien Pero claro Es que es muy complicado De ver En cámara se ve De puta madre Pero Pero Ahí Con todas las luces Y tal A veces se bokean un poco Crucifijo 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 Vale Yo soy el repartido Ah no Ah no Somos cuatro Si no hago de cebo Oye ¿Quién está dentro? No Clara La negra que sabe No para de bajar De la corte Yo Yo he salido Otra vez Ya está Me va a atacar A la siguiente Tienes que mueré Yo que tenga buenas Yo que va Que va Que va Para nada Para nada Tú no mueras Tú deja el ataque Que lo necesito Pasar Hacieras Esto Coño Que va a esconderse Me agrandó al alias Los armarios Que estén Abiertos No lo cerréis Porque cuando Vas corriendo Puedo ponerte El armario Un poco Putada Pero porque es la negra La que siempre muere En esconderte Voy a hablar A ver Vamos a ver Que es lo que pasa Aquí Porque claro Están ellos Vamos a enseñar Pero apágalo Apágalo Ahí está Mark Que estás a Cero de cordura Mark Va a ser el siguiente En caer A ver Silencio Silencio Vale Ha muerto Mark Creo que era Mark El que estaba conmigo Sí Está muerto Ha muerto Vale Creo que es un Honreo Un Yurei Pero no lo tengo Muy claro Porque A ver Que nos falta Una prueba Dots Si fuese Dots Sería Yurei Tiene que ser El que te jode La cordura Bien rápido Yurei Yo creo que es Ese Pastilla Y me voy En la cámara De fotos Que sí Que sí Mi niño Que sí Ha tirado la cámara Me voy a meter Yo también Porque si no Voy yo detrás Me ha cerrado la puerta Sí Es que el revenant No me acuerdo Si era que Si me veía Iba todo follado Es que no me acuerdo O si iba Literalmente Un bote Literalmente Yo creo que es que Mark Lo ha matado Del tiro Se puede abrir Ya la puerta Es que no sé Si se acaba De ataque Sí Se puede abrir He terminado ya He terminado ya Estaba mirando A ver si en la cámara Me he chivado Algo Es que esto Bajo un montón De cordura Cállate la boca Hermano Que horror Que va a ser Yurei Es el que te tira La cordura Yurei Pero el Rebe Cuando te ve Ha follado Y joder Y yo hablando De moteo Si es que Si es que Era bobby Y yo hablando Escucha Le he oído Y le he visto Como es Es el sonido Como de un zombie Pero eso Es un sonido De faul De la esquina Ah vale Y lleva Como una maza A la derecha Sí Ese ¿No? Ese sonido Pero Que debe estar Dando por culete No Bueno Yo estaba hablando Y yo digo Ahora Cacería Para por Sale A la cocina A mi Detrás mía El hijo de perro Me ha pillado Cuando me ha empezado A parpader La interna Me escondía en el arma La he hecho Un antaril Es que también Pero iba Iba folladísimo Porque no me ha dado Tiempo Ni siquiera Dar Una vuelta Y media Al este A la encimera Pues Nos fuimos Con Diosito Y ya está Pasa lo que pasa Hay que sacar Las pruebas O sea Si el hijo puta Va a ir a la cámara Tío Nos respeta el tiempo de ataque Nos corre en exceso En el barrio Tampoco aburrido Un río Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo A dar una vuelta Andando A la encimera O sea Que tampoco es que Iba tan rápido Porque si fuese follado Ya me habría pillado Ni siquiera Llegar a la encimera Sabes No salir De garaje Y ya está Tiene un rebufo Que es como Que aún Es como Que aún Nos pasa Y toma Rápido Y la velocidad Aumenta Un pelín Pero muy poco No es casi notable Pero el Revenant Es exagerado Claro Pero por eso Por lo que digo Que yo no iba corriendo Iba andando O sea Y le he dado la vuelta A la encimera Pero se habría escuchado Los pasos Yo creo Yo creo que son Yurei Marco Yurei Porque no se ha bajado La cordera A todos En nada Estáis todos ya Eso Vamos a confiar Pero eh Maricones 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 Jantu Jantu 100% Un río Pues Nos Vemos a la Verga A la Verga A la Verga Oye Jejeje